Los líderes opositores han convocado para dentro de poco más de media hora una gran protesta contra el presunto fraude electoral del pasado domingo. Ahora hay que ver si hace mella en esa movilización las amenazas del régimen chavista. Héctor Estepa. Así es, la mañana ha comenzado aquí en Caracas con una fuerte presencia militar y policial en las calles. Más de 1.200 personas han sido detenidas desde este lunes, según los datos que ha dado el propio Nicolás Maduro y está por ver si eso afecta a las movilizaciones. María Corina Machado le ha pedido a los suyos que salgan a la calle en un ambiente pacífico, pero también entusiasta para defender la verdad. Nicolás Maduro le dijo ayer a la líder opositora que no se deje arrastrar por un nuevo golpe de Estado y también que no engañe con un nuevo Juan Guaidó. Habrá también movilizaciones chavistas a lo largo del día. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Hoy es ese sábado y este llamamiento a la movilización... Vamos a hacer valer la verdad. ...es el presagio de una jornada de alto riesgo en Venezuela. Maduro se revuelve contra la presión que le llega de las calles, ha ordenado blindar Caracas ante el riesgo de un supuesto atentado. Parte de este grupo de comanditos, armados con granadas, pretenden hacer un atentado. Estamos en momentos muy complicados. El momento sí es complicado, como dice Dmundo González, el hombre al que ya varios países, Estados Unidos entre ellos, reconocen como ganador de las elecciones. Prueba añadida de ello es que tras haber denunciado persecución del chavismo con presuntos asaltos a sus sedes, como este, su mensaje llegue desde un lugar oculto, por precaución. Y debemos tener la serenidad para responder a esos ataques con la firmeza y la esperanza de un futuro mejor. Señor González Urrutia, ¿por qué se esconde? Tienen otros delincuentes escondidos. Y no va a haber perdón ni contemplación. La presión internacional persiste. Hacemos un llamado. Gobiernos latinoamericanos de izquierda intentan una negociación directa a Maduro González que deje a Machado fuera de la ecuación. Así es, Dmundo González ha sido el gran ausente en esta segunda marcha que convoca a la oposición que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro. Pero quien sí ha estado en las calles ha sido la líder inhabilitada de la oposición. A María Corina Machado no la frenan ni el miedo ni esas amenazas de detención. Ha liderado la movilización y ha asegurado que ahora son más fuertes que nunca. En clara referencia a todos esos apoyos que está recibiendo por parte de países de la comunidad internacional que reconocen a Edmundo González y su victoria. La oposición mantiene que guardan más del 80% de las actas que han subido a Internet con las que demostrarían la victoria de su candidato. Un Edmundo González que no estuvo en la última citación del Supremo. El tribunal bajo el control del chavismo le da tres días al Consejo Nacional Electoral para que presente esas certificaciones electorales tan reclamadas dentro y fuera de Venezuela. El chavismo también ha movilizado hoy a sus bases. Incluso de nuevo con la oposición ellos mantienen sí presentar las actas que fueron los ganadores de la noche electoral. Miles de personas han participado en las protestas convocadas por la oposición. Su líder, María Corina Machado, ha reaparecido en la manifestación de Caracas. Ha llamado a los ciudadanos a salir a las calles de todo el país. Durante su discurso ha dicho que nadie les robará lo que han logrado y que ahora la oposición venezolana es más fuerte que nunca. Machado lleva días escondidas porque dice que teme por su vida. Se dudaba de su participación en las protestas convocadas por ella misma pero finalmente sí ha acudido. Al que de momento no se ha visto durante la manifestación es al candidato de la oposición a la presidencia, Edmundo González. Mucha memoria histórica. Mientras el chavismo también se ha manifestado en Caracas y en sus alrededores. Cientos de motoristas han recorrido varios kilómetros de la capital en defensa de la paz, dicen, y en apoyo a la reelección de Maduro. También en rechazo a lo que consideran un golpe de estado de la oposición. Elevancia jurídica. El Tribunal Supremo pidió ayer las actas al Consejo Electoral de Venezuela que horas antes había ratificado la victoria de Maduro. A la audiencia asistió el presidente venezolano y todos los candidatos a estas elecciones, excepto Edmundo González, por miedo a ser detenido. Él, a través de este vídeo, llamó a los ciudadanos a participar en las protestas pacíficas. ¿Quién estamos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Cientos de venezolanos han salido a la calle en distintos puntos de España, reclaman un recuento justo en esas elecciones, denuncian fraude electoral, insisten en que Edmundo González es el presidente electo y piden ayuda internacional. Acusan a Maduro de impulsar la represión en el país. Acusan a Maduro de impulsar la represión en el país.